y así comienza este nuevo vídeo sobre crash bandicoot 2 en esta ocasión pasamos con la sala 2 y bueno a ver la anterior sala la hice todo todo en orden pero en esta ocasión vamos a tomar un cierto orden diferente así que comenzamos con el nivel más complicado de esta sala en mi opinión así es nuevamente tenemos otro nivel de persecución podríamos llamarlos y bueno este si aumenta bastante la dificultad comparado con el primero así que por eso mismo hay que hay que tener mucho cuidado en especial sacar la gema de este nivel no está tan complicado se hace en la parte final pero la verdad es que de momento al menos en cuanto a niveles normales vamos todavía invictos así que no quiero no quiero perder eso tan fácilmente aunque quien sabe igual y podría morir jajaja a ver denme un momento a ver ya estoy y regresamos de nuevo con una curiosidad que quería comentar en la parte pasada esa curiosidad no la comenté en ese momento si lo anoté pero no lo comenté porque como estaba utilizando el audio de la versión pal este no sabía si se alcanzaba a escuchar bien o no pero bueno al final revisé y sí que se escucha a ver de qué estoy hablando me refiero al nivel bueno no nivel más bien este el holograma de brillo ven cuando nos habla brillo o también incluso con córtex se escucha se escucha la música de bueno es una versión parecida digamos mantiene la misma la misma melodía diría yo de las canciones de jefe que tenían en el crash 1 así que eso es es interesante es interesante la atención al detalle pero muchas veces uno no lo nota porque como están ahí hable y hable y uno y no se callan pues está está un poquito complicado escucharlo a veces creo que se escucha más en la versión en inglés es lo mismo pero no sé si tiene más volumen o algo así no sé pero se me hace más fácil identificarla en la versión en inglés y a ver a una cosa pues que muchos saben y muchos otros no de hecho yo tiene relativamente poco que me enteré es que como muchos sabrán respecto a las canciones de los crash bandicoot clásicos bueno el play 1 era una consola con muchas limitaciones y entre ellas estaba el audio así es no se podía usar el audio completo ya sea por temas de espacio o por no sé de diferentes cosas no el punto es que las los desarrolladores cuando hicieron las canciones y todo eso todo el soundtrack las canciones tenían cierta calidad y tuvieron que comprimirlas para poder usarse en el juego así es las canciones que estamos escuchando son versiones comprimidas de las verdaderas y todas esas canciones originales que se le llama soundtrack de pre consola las podemos encontrar en youtube como sabrán pues de sobre este juego hay mucho pero mucho material filtrado de proyectos de me refiero a alfas del juego y así versiones de del desarrollo a ver si aquí terminamos el nivel ajá bueno no me morí jajaja ya es ganancia ok ven ahí las únicas cajas que faltaron fueron las últimas que estaban ahí pero pues la verdad no no me quise detener ajá ok continuando con lo que estaba hablando antes las versiones de pre consola las versiones de pre consola pues se escuchan más completas y y todo eso respecto a las canciones que escuchamos todo el tiempo pero es bastante interesante porque también tienen su toque distinto saben les recomiendo mucho escuchar esas versiones ahora entonces que que tiene que ver esto que estoy hablando sobre las canciones de pre consola con la canción que hablé antes sobre bueno el soundtrack que suena cuando habla pero bueno el punto es que la versión original del juego es es decir la versión comprimida está perdida así es no no se puede encontrar porque los únicos audios que se pueden extraer del juego son audios digamos sucios porque pues es el soundtrack sí pero está está con la voz de brío ahí sobrepuesta y entonces no se no se escucha bien saben yo digo que tal vez se pudiera volver a conseguir esa versión ya que la versión de pre consola aún existe es así que está limpia y todo yo creo que sería tal vez no tan difícil bueno sí sí yo creo que igual mantiene sus dificultades pero tal vez si se hiciera un método de conversión similar al que utilizaron en el play 1 original tal vez se pudiera recrear saben para llegar a un resultado lo más parecido posible aunque igual ya que es un dato pues bastante desconocido no creo que haya gente así que digamos que le interese el tema de sonido y todo eso no creo que estén muy interesados en recrear esta canción como digo recrear entre comillas porque pues la versión de pre consola ahí está nada más sería cuestión de comprimirla y eso yo lo haría si tuviera el conocimiento pero la verdad es que no lo tengo jaja y bueno que les parece todo ese todo ese tema de las canciones de pre consola como les digo es bastante interesante están las versiones de pero me parece que de todos los juegos de play 1 de bueno de todos los caras de play 1 específicamente hasta están ahí todas las versiones por si gustan escuchar alguna en particular ahí se pueden encontrar y muy bien volviendo con el nivel este es uno de los primeros niveles que te piden en gema de color para para ingresar en este caso pues si la tenemos pues es digamos trampa porque como saben tomamos la gema roja y de un modo ilegal jaja así que pues si en teoría no debería de detener este este bono desbloqueado por el tomando lo paso porque pues porque me da flojera qué demonios ok y bueno ya es primera muerte no sé qué demonios pasó ahí pero bueno eso sí es una pequeña cosita que no me gusta del juego original respecto a la insane trilogy que cuando nos dan un golpe con teniendo la coa q sale como que salta en automático y eso no me gusta si hubiera sido la insane trilogy ahí eso si no me hubiera matado pero bueno ya en fin el punto es que morí jaja bueno es la es la primera muerte digamos fuera de los bonos todo eso o sea bueno si quieren contar la de algunos también vamos vamos dos muertos así es pero bueno el orden en que estoy tomando los niveles es por algo en específico no es aleatorio o al menos los primeros tres no son aleatorios en el caso del de la piedra bueno ese se podría decir que nada más lo tomé porque me parece que es el más difícil así que quería sacarme un peso de encima ahora el siguiente lo hice a propósito para conseguir un acuaco y ahora sí vamos con este otro próximo nivel que tiene la ambientación de mi nivel favorito de ctr que bueno eso ya lo veremos mucho tiempo después yo creo ok a ver en este caso para qué queremos el acuaco bueno yo sé no estoy sacando el 100% pero pensé si no si no es en este nivel no voy a sacar ninguna gema así que vamos a vamos a sacar las dos gemas de este nivel así es la gema verde y la gema de cajas y para eso al menos para facilitar más está esta misión por sí decirlo que me auto impuesto pues es bastante bastante más fácil teniendo el acuaco así que bueno muchos días sabrán este truco básicamente aquí hay una pared falsa y la gema de color está después de todo este camino así que básicamente me sirve el acuaco para no bueno para quitarme los los obstáculos así más rápido y aquí la tenemos así es ahora bien aquí uno se puede dejar matar porque pues este lado no hay cajas bueno más que al inicio si hay una que puedes que tienes que tronar pero tomé los acuaco para poder hacer todo así rápido 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 a ver saliendo de este lado normalmente si uno no hace eso de los acuacos pues tienes que andar aquí esquivando las nitros y todo eso de hecho también se lo notaron aquí había una caja de las normales entre todas las nitros es muy curioso pero si uno quiere la gema de cajas tienes que venir a fuerzas a tronar esta caja en específico porque si la dejas ahí no se truena curiosamente pareciera que si se debería de tronar porque tiene muchas nitros a sus lados pero no no se truena muy muy curioso la verdad y es como que motivo de que a muchas personas se les haya ido la gema de cajas solo por no haber ido a tomar esa pequeña cajita normal que hasta a mí me pasó muchas veces jaja bueno en este caso pues bueno como comenté en la parte pasada ahora sí venimos con algo de práctica así que más o menos este más o menos sé lo que hay ahora sí a ver ok lo bueno que mientras pues todavía vamos fácil este nivel me gusta mucho por lo que les digo de que tomaron la ambientación de este nivel para para ctr para un nivel llamado zero speedway no recuerdo cómo se llama en español así creo que la pista cloaca al menos en nitro folia así es como como aparece ajá bueno esa es mi pista favorita del ctr y está bastante basada de este de este nivel es la misma ambientación bueno claro ya tenemos unos pasillos y simos para que quepan los cartes y todo eso pero al fin y al cabo es esa misma ambientación lo único que no me gusta tanto son estas anguilas eléctricas debo debo de decirlo y volví ahora les iba a comentar sobre algo que también es una curiosidad muy interesante es en el guión digamos un error de guión que existe en este juego en la versión en español qué bueno como muchos sabrán básicamente en este juego pasa que en las versiones en español y todo eso solamente salieron para la versión europea del juego éste tiene diferentes idiomas y todo eso pero bueno en este caso salió después del juego pero tiene un pequeño error de guión que confunden el nombre de los próximos jefes bueno lo vamos a ver después porque ese diálogo va a salir en esta parte hasta el final así que quédense a ver cuál es el error de guión es una muy pequeñito pero pero es bastante interesante con eso tenemos todas las gemas de es de ese nivel y creo que van a ser todas las de esta sala porque la verdad es que no pienso quedarme a conseguir las demás por ahora de otro gran nivel en esta ocasión me gusta mucho este nivel lo mismo casi no casi no hablé mucho sobre eso la parte pasada porque estaba estaba algo distraído no me acuerdo hablando de quién sabe qué cosa pero si la música de este de este juego es bastante buena en mi opinión yo diría que le gana le gana la música del crash 1 o sea que eso no es como que si tiene unas canciones muy muy buenas pero ya en general tiene otras que no son tan buenas y así y pues a mí me gusta mucho me gusta mucho más la música de crash 2 ya si tuviéramos que decidir entre crash 2 3 y ctr pues ya ahí se pone un poquito más complicada pero desde luego me parece que la música de crash 2 es superior a la del 1 eso sí y saben es que es muy curioso la verdad de este este juego porque como muchos sabrán si si están un poquito metidos en juegos en general pues bueno muchas veces las secuelas de los juegos como que traen muchos cambios que no que no gustan o otros cambios así que digamos que como que afectan la la esencia del videojuego pero este este no es el caso bueno al menos si si bien si caras 2 cambia muchas cosas del 1 o sea se siente muy diferente jugar este juego al 1 en mi opinión creo que son no cambios así hechos a lo tonto o sea son mejoras muy buenas como el tema de la movilidad y todo eso y que es bastante curioso porque tengo entendido que este juego se se desarrolló en sólo 10 meses y bueno me parece un cambio brutal desde el primer juego a este me gustaría decir más o menos lo mismo de crash 3 pero bueno allá sí tiene sus cosas pero bueno ya ya hablaremos de crash 3 cuando terminamos el 2 no si es que nos vamos directamente con ese que no estoy muy seguro de sí de si le dé un pequeño descansito a crash después del 2 pero probablemente si nos vayamos seguiditos muy bien ahora sí bear y este es uno de los niveles más divertidos se tiene tiene una mecánica muy llamativa y a cierto punto simple bueno es la misma que vimos en el nivel hog wild de de crash 1 pero en esta ocasión hay nieve y bueno tenemos a el gran personaje que es polar este nivel es fácil todavía 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 ya no quizás no pueda decir lo mismo de las próximas versiones y ahí no se me fue la vida jaja bueno mientras tengamos los cristales no pasa nada de todos modos es que estos niveles son muy como de prueba y error jaja si se nos llegue en una caja prácticamente dejarse matar hasta conseguirla o saberse muy bien el nivel jaja y que no es mi caso del todo o sea si practica mucho el nivel pero para no morirme y no tanto para conseguir cajas así que en fin en fin ok ahí los dejé escuchar un poquito la música porque bueno es uno de los son tres que más me gusta la verdad no aquí si no podría elegir entre el soundtrack de hog wild y el de este nivel que es bear it 10 de los 25 cristales te vas acercando no me queda mucha energía desde ahora será difícil establecer comunicación ten cuidado entre las cámaras de tiempo recuerda cuento contigo muy bien con eso tenemos todos los cristales conseguidos de toda esta sala y ahora sí vamos con el jefe los hermanos como de lo de estos personajes se me hace muy curioso que al menos para el bueno lo que vendría siendo cómodo yo se siente muy diferente en cuanto a personalidad en respecto a aquí lo que es que las dos y lo que vendría siendo su nueva aparición en ctr se siente casi como si fuera otro personaje ah 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 Y con eso quedan derrotados. Muy bonito, Crash. Es evidente que los hermanos Kimodo carecen de tu entereza. No es el momento de hacerse el valiente. Aún quedan muchos cristales. Recuerda, el mundo cuenta contigo. Lo notaron en el error de guión que me refería hace un momento. Es que en vez de llamar a los hermanos Kimodo, los llaman a los hermanos Kimodo. Bueno, esa era la curiosidad. En fin, ahora sí. Yo voy a dejar esta parte hasta aquí. La próxima semana vamos a tener lo que es toda esta próxima sala. Y al menos para mí ya desde aquí se pone bastante. Ya empezamos con un salto de dificultad, como siempre digo. Y bueno, ahora sí. Espero que les haya gustado mucho esta parte. Yo me despido aquí y nos vemos.